¿Qué ha sido una prueba de 1.45 abierta? Entonces pues una estrella tiene algo muy bajo y así mismo va subiendo hasta 5 estrellas y el valor de la descripción va incrementando. Pero en este tipo de concursos a medida que van aumentando las estrellas pues tenemos mejores eventos para los caballos, para los rinetes y para las familias que vienen a acompañarla. El Picadero del Bacatá es un espectacular escenario en cualquier parte del mundo. Pues está incrustado en uno de los cerros de Bogotá y es muy lindo. Las condiciones técnicas que se dan acá para competir son muy buenas. Las dificultades técnicas de la prueba cuando se recorrió se veían buenas para un nivel 3 estrellas. Personalmente pensé que iba a ser un poco más fácil pero pues el resultado de la prueba no se dio así y yo también al final de la cancha tuvimos que hacer algunos esfuerzos como binomio pero el resultado pues para mí fue muy bueno. Con un cero faltas no hubo desempate pero vamos cogiendo mejor nivel. Ya hubo hoy por ejemplo casi 20 caballos compitiendo en 1.45 que eso es importante. Concorde es un caballo que tiene demasiada experiencia, ha venido saltando esta categoría ya varios años. En el 2017-18 fuimos primeros del escalafón nacional y esta vez venía como de un descanso y estaba un poco con mucha energía. En la mañana lo había trabajado para desgastar un poco y que estuviera más tranquilo. Al final de la cancha estaba con muchas ganas y bueno estaba listo para hacer un desempate, otra ronda sin ningún problema. Lo sentí muy bien, anda muy bien y esperemos que para la prueba importante que viene en el Mercedes-Benz en la escuela de quitación estemos muy bien.